El primer ministro de Italia, Mario Draghi, renunció oficialmente el jueves a su cargo después de que se desmoronara su coalición de unidad nacional, lo que genera preocupación en los mercados y en Europa ante unas posibles elecciones anticipadas en octubre. El prestigioso economista de 74 años reiteró su renuncia y la del Ejecutivo que encabeza, según indicó la presidencia en un breve comunicado en el que precisa que se ha tomado nota de la decisión y que permanecerá por ahora en el cargo para dirigir los asuntos corrientes. Largamente aplaudido el jueves en la Cámara de Diputados, Draghi solicitó de inmediato la suspensión de la sesión para dirigirse al Palacio Presidencial del Quirinal para comunicarle al presidente Sergio Matarella su decisión. El jefe de Estado, árbitro de la política en Italia, deberá abrir un proceso según las reglas de una democracia parlamentaria que, en opinión de muchos observadores, desembocará en unas elecciones anticipadas para la primera o segunda semana de octubre. Según las encuestas, la mayoría de los italianos desean que Draghi siga en el cargo, una de las razones por lo que el miércoles dio marcha atrás y no confirmó su primera renuncia. Sin embargo, no logró que los partidos de su coalición se alinearan en torno a un pacto de gobierno entre las partes que propuso en un denso y largo discurso ante el Senado.